Bienvenidos a Sofari, el mejor lugar para convivir con la naturaleza. Sofari es un zoológico que abre sus puertas al público con el propósito de ofrecer a los visitantes la oportunidad de conocer y convivir con diversas especies de animales. Actualmente Sofari tiene más de 1.200 animales de casi 130 especies diferentes. ¡Suscríbete al canal! Contamos con seis secciones que podrás recorrer en automóvil o a pie y así admirar a tus animales favoritos en un hábitat natural. En Sofari te damos la oportunidad de conocer la fauna de diversos lugares del mundo de una forma divertida y segura. En diversas secciones tendrás la oportunidad de alimentar personalmente a los animales. Ven y dale de comer a las jirafas, los hipopótamos, las cebras, los elefantes y muchos otros más. Las instalaciones están diseñadas para recrear el ambiente natural de los animales y un lugar seguro para los visitantes. Sofari atiende a los animales, cuida de los visitantes y preserva el medio ambiente en que se encuentra. Sofari, más cerca de lo que imaginas.